Recomendaciones para cuidar el corazón En el marco del Día Mundial del Corazón, que se celebrará el 29 ATMES, PAMI lanza una campaña, durante todo el mes, para concientizar y prevenir sobre las enfermedades cardiovascula. Por eso, la campaña Cuida tu Corazón está destinada a promover la adopción de conductas saludables, el control médico periódico para determinar el riesgo cardiovascular y el acceso rápido a un tratamiento en caso de infartos o accidentes cerebrovasculares. Es fundamental conocer cómo está tu corazón. Entérate, consulta al médico y está atento si presentas alguno de los factores de riesgo. Sumate a la campaña en Twitter con el hashtag Cuida tu Corazón. Descarga la imagen desde el Facebook de PAMI, www.facebook.com barra PAMI.org.ar, sácate una selfie y envíala a pamiredes arroba PAMI.org.ar. La aterosclerosis, el depósito de grasa en las paredes de las arterias, es la principal causa de estas enfermedades. Esta aumenta con el sedentarismo, la diabetes, el colesterol, el exceso de peso y también por factores hereditarios, las personas con antecedentes familiares son más propensas a padecerlas. Es importante una dieta sana de base de frutas, verduras, carnes madras, reducir el consumo de sal, alcohol y grasas, realizar actividad física regular, unos 150 minutos por semana, no fumar, controlar la presión arterial, que tiene que ser menor a 140, 90. Entre los síntomas para detectar la enfermedad se encuentran los típicos y atípicos. Los atípicos más frecuentes son el dolor de espalda, mareos, náuseas, indigestión y falta de aire. Mientras que el típico es el dolor de pecho intenso. Las muertes, en el país, son una de las principales causas de muerte evitable. Te invito a suscribirte, a mi canal que estaré renovando información sobre este tema que perjudica a cientos de miles de personas en todo el mundo. Ah. No te olvides de darle a me gusta. Desde ya muchas gracias por ver este vídeo. Me despido. Chao.